Aquí comienza Misión Éxito Misión Éxito, lidera algo con propósito Señoras y señores, ¿cómo están? Bienvenidos a Misión Éxito Recuerden que cada ocho días por este canal y permanentemente por YouTube estamos con Carlos Senado hablando de las cosas interesantes para su vida, para mejorar su calidad de vida Así que director, tenga usted muy, pero muy buenos días, tardes o noches O madrugadas O madrugadas Bueno, Alfonso, simplemente saludar a nuestros eleventes Ya se nos acabó la de mi consejo Sí, claro Increíble como todos estén muy rápido Sí, pero sabroso Y nos dejó muchas enseñanzas que son importantes Claro, y vienen mejores enseñanzas Y vamos a tener unos tintes de Navidad muy bonitos Claro, para saludar a todos nuestros eleventes que se lo merecen Bueno, Alfonso, veníamos con un tema que se llama La Imagen del Éxito Y este tema que vamos a tocar, pues tiene que ver también con La Imagen del Éxito Que tiene que ver con la autoconfianza La autoconfianza es la capacidad que tiene un ser humano de creer en él O sea, eso es lo más difícil de un ser humano Creer que él puede lograr cosas, que puede cambiar su vida, que se puede transformar Por eso la gente duda mucho Por eso la gente está haciendo algo Y ve que alguien hace algo diferente y se va para allá Y ve que otro vuelve a hacer algo diferente y se va para allá Y nunca se enfoca en lo que realmente quiere Nunca se enfoca en el talento que Dios le dio Porque indiscutiblemente Dios nos dio talentos a todos Pero no sabemos, algunos no sabemos que los tenemos Otros los descubrimos en el camino Y otros los tienen y dudan Y eso aplora mucho en los multivirios Sí, porque obviamente el multivirio es una persona que está buscando oportunidades Y dice este multivirio Llega otra persona y dice No, es que esto no, esto es la tapa, esto es lo mejor Usted acaba de dar en el punto Quería que lo tocara, pero mire que lo tocó No, me tocó porque ya como estoy muy enterado del asunto En el multivirio es muy común que usted esté haciendo una estrategia personal Y de pronto llega alguien que está haciendo bote La gente se distrae y se va a hacer mal Y no aprovechó la que estaba haciendo Que le iba a dar éxito Pero tenía que tener un tiempo prudente Si el problema de nosotros es que queremos tener el resultado ya Y nos salimos de las estrategias que tenemos Entonces ahí es donde la gente En el multivirio sobre todo En el network marketing falla mucho Por estar siempre mirando de los demás Esto lo decimos porque nos ha pasado Pero en una época nosotros también nos la pasamos Me está pasando Y me está pasando Bueno, es interesante Pero miren que ahí es donde más se aprende Cuando uno entiende que Si uno desarrolla una estrategia Que le empieza a funcionar Así sea lentamente No se debe salir de esa estrategia Exacto Es claro no salirse de esa estrategia Entonces la autoconfianza Es algo muy importante Pero vuelvo y insisto Que como no sabemos O no creemos en nosotros Ahí es donde son muy débiles Siempre hay sentido Que hay que enseñar a los niños a creer en sí mismos Yo creo que uno de los pocos países No sé si lo mencionamos aquí la vez pasada Pero uno de los pocos países Donde a niños se les enseña En los primeros ocho años A creer en sí mismos A los valores Y a partir de los ocho años Se les enseña matemáticas Se les enseña leer Se les enseña escribir Ojo En Finlandia Estoy hablando de Finlandia Que es uno de los países más prósperos Que tiene la realidad En Japón Sí, pero Finlandia Todavía más No, Finlandia le ha cogido la delantera En Finlandia Se produjo Se creó la primera fábrica De celulares Nokia Que ya fue vendida Pero Nokia Empezó en Finlandia ¿Verdad usted? Pues mire que usted Comenta esto Y me acuerdo Algo de una conferencia Que vamos a dar ahorita Virtualmente El próximo martes Y tiene que ver Sacamos Se llama La conferencia Se llama Información chatarra Información chatarra Y empecé a hacer una investigación De grandes líderes A nivel mundial Entre ellos Están Beristin Es uno de los líderes Más reconocidos Y empecé a mirar La biografía de él Todo lo que ha hecho Y resulta que Era un décimo estudiante Los profesores Le decían Que él no iba a llegar A ninguna parte Que él no sabía nada Que era muy lento Para reaccionar Que le preguntaban Alguien no contestaba Sí, entiendo que La CNN Y la revista Semana También dieron a conocer Creo que Una de las últimas ediciones De revista Semana Si usted entra En el archivo Está Lo que le dijeron A Bill Gates También Lo que le dijeron A García Márquez También De cómo Al principio Ya Al de Google Perdón De Google no Al de Apple Steve Jones Ah Sí, también ¿A usted leía el artículo? No, no, no Está leído Lo que le dio Es que está ahí No sabía que estaba ahí Yo le dije Yo quiero hablar Un asunto personal ¿Lo puedo mencionar? Claro que sí Bueno, yo no soy Una estrella Nada, soy un ser humano Pero me gusta mucho el periodismo Cuando yo Empecé el periodismo Tenía 15 años Ayer Sí Sí Y entre a RCN Gracias a que me llevó Un señor que se llama Jairo Sarabia Pero después El señor Como a las 15 días Llegó a mi hijo Alfoncito Quiero darte un consejo ¿Qué? Digo ¿Usted no le gusta Otra actividad? Por ejemplo Cantar Pintar Bueno Ser futbolista ¿Qué digo? Porque usted Digo Para eso Para eso Para decir De los que yo conozco Ella era venderano Gente Hermano Usted Está perdiendo el tiempo Eso me obligó A prepararme demasiado A prepararme demasiado Y cuando Ya estuve Y estuve a punto De lograr Un buen nivel Él comenzó a hacerme la guerra Y entonces me metí al sindicato ¿Qué tal si yo? Y comenzó a hacerme la guerra Permanentemente ¿Qué tal si yo Lo hubiera creído? En serio Es un caso personal Sí, sí, sí Pero entonces ¿Qué pasa? Como me decían Que yo no servía para nada Que no sabía escribir No sabía leer Ni nada ¿Qué tal? Y así en muchos casos No es por Perdón No es que yo me quede estrella No, no, no Pero desarrolló lo que quería Sí Desarrollo esto Y en un marco No lo desarrollo Aquí para el caso personal A mí me pasó Algo muy parecido Con el logo de Mision X Con el nombre de Mision X Hace como 15 años Más o menos 15 años Le comenté a un amigo Que cómo le parecía Ese nombre Que yo había escogido Que lo habíamos escogido Inclusive entre un grupo Y todo esto Y conté la historia Me dio Y nada más ese nombre Eso suena Yo no sé qué Eso suena Y hoy en día Cada dibujo Cada detalle Que tiene el logo Entonces lo que queremos decir Eso es que A veces cuando a uno le dicen Que no es un reto Para uno Demostrar que sí Claro Y eso pasó Con Steve ¿Cómo se llama? El de Apple Steve Hawk Steve Hawk Me vi la película En estos días Espectacular ¿Cómo se llama la película? Steve Hawk Steve Hawk Llega hasta una parte No se puede ver por internet Sí Claro Se puede ver por internet Está en YouTube Creo que Tal vez sí Entonces Él arrancó Y era casi que un vídeo Pero con una visión impresionante Y entonces Empiezan a ver las etapas Del crecimiento Que él tuvo Él fue el creador de la empresa Pero no la manejaba Y lo sacaron Y lo tuvieron que volver a llamar A la empresa Porque la empresa se vino a pique Porque él era el genio Sí Claro Entonces Cuando hablamos de autoconfianza Para compararlo con este tipo de personas Que empiezan a analizar Y estudiar a todos estos personajes Dice uno No, es que Se reunió Hay una serie de científicos Y psicólogos Que se han reunido A estudiar estos casos Estos casos Claro ¿Cómo es posible Que no hayan sido tan malos En los colegios En las universidades Pero que hayan sido genios? ¿A qué se debe eso? A que tenían una autoconfianza ¿Y qué debe eso? Claro Es eso Tenían una capacidad De creer en lo que ellos Se habían propuesto En diseñar su futuro Muy contrario A lo que estamos hablando ahora Que le dicen a alguien No, mire Es que yo estoy haciendo esto Y se va para allá Se va para allá Y nunca desarrolla su idea Y eso es lo que pasa En nuestros países latinos Que a veces nosotros No aprovechamos El conocimiento El poco conocimiento Que tenemos Con el talento que tenemos Y la persistencia Que tenemos Y mire que estos casos Que son muy comunes Tendría que usted Que debía estar A una conferencia ¿Cómo tener Autoconfianza? ¿Por qué puedo tener Autoconfianza? ¿Pero cómo tenerla? De eso se trata De eso se trata ¿Cómo poder Lograr esa autoconfianza? Estamos viviendo En este momento Alfonso Claro que Si uno mira la historia Desde antes de Cristo Estamos viviendo cambios ¿Sí? Desde antes de Cristo Entonces Por decirlo de alguna forma Estamos viviendo En este momento Cambios políticos Sociales Ya estamos viendo Que la gasolina No va a ser Y el petróleo No va a ser El medio más importante Como lo es hoy en día Ya estamos viendo Que los carros eléctricos Cada vez Se volvieron Se están volviendo Más comunes Y no sé si usted Se enteró De lo que pasó Hace poco En Bogotá En nuestra capital De Colombia Que hay unos buses Eléctricos Que van a llegar A Bogotá Y resulta Que los tenían Los tenían quietos No los dejaban De salir al mercado Porque le faltaba El certificado De gases Cabe María Imagínese Parar Un proyecto Porque le faltaba El certificado De gases Pero expliquemos A la gente Que es el certificado De gases El certificado De gases Es el certificado Que da el gobierno Que ordena el gobierno A las entidades Ahora que Se llaman las CDAs CDAs Es donde Cada año Hay que hacer una revisión Del carro De todos los carros De todos los carros Y está el control Del medio ambiente Es decir Hay carros Viejitos O medio viejos Que expelen Una sustancia El humo Y todo eso Eso es contaminante Entonces el gobierno Obriga A las compañías Y a las personas Que su carro No bote Eso Contamine No contamine César Ese es el certificado De gases Pero mire que está Trancado el proyecto Porque un carro eléctrico No necesitas el certificado De gases Mire a veces Cómo se enredan Las cosas Sin sentido Casi no tiene sentido Pero bueno Ahí nos salimos Del tema Entonces lo que quería decir Es que Están habiendo cambios Constantes Políticos Social Económico Nuevos proyectos Nuevas formas Ahorita viene la paz En Colombia Estamos Muy enfocados En la paz Dicen que Hay mucha luz De que sí puede haber paz Pero eso va a traer Unos cambios impresionantes Estaba en un programa Por TVC Que dio Vicente Con Con el senador ¿Cómo se llama? Senador Canoso José Luis Mendoza José Luis Mendoza Que hablaban Del muro de Berlín A Fons Hace 25 años Cayó el muro de Berlín Y eso generó Una serie De cambios impresionantes Lo mismo nos va a suceder A nosotros Con la paz Porque hay que Cambiar Unos modelos Hay que empezar A producir en el campo Hay que hacer cosas Pero ellos decían Que los alemanes Los capitalistas Fueron muy generosos A la hora de hacer ese cambio Y por eso Tienen el resultado Que tienen hoy en día ¿Qué quiere decir Todo esto Para empatarlo Con lo que estamos hablando? Que cuando uno Empieza a ver cambios Es cuando Tiene que tener Más autoconfianza Es cuando Debe aprovechar Los momentos En Colombia Hace algunos años Hace muchos años Se creó la apertura económica Yo me acuerdo Que mucha gente Se creó Porque no estaba preparada Pero hubo otros Que se volvieron A eso Aprovecharon El momento Eso que usted dijo Al comienzo Que cuando Le dijeron Que usted no servió Para esto Eso que usted dijo Lo hizo ¿Qué? Prepararse mejor Cuando usted le digan Que no No vote Todo por la borda Prepárese mejor Todos los triunfadores Todos los triunfadores Toda la gente Que trabajan O han estudiado O han desarrollado Cualquier profesión Son personas Inconformes Son personas Que quieren hacer Cosas diferentes Que le demuestran Al mundo Que si se puede Y yo Analizando Sin saber Que usted Que se me ha dicho La resta semana Analizando Que me mantengo Estudiando A todos estos Genios Son Siempre Es inconformes Sí Pero Steve Hoss Cuando sacó Cuando empezó A construir Su empresa De Google Que era En una casa En un Eso era ¿Qué? Un salvo No era un garaje No era El papá Tiene una casa Muy grande Una bodega Una bodega De herramientas Y la gente decía Uy ahí va a ser Ahí es Ahí es Y él decía Si es que estamos Generando por ahora Aquí porque vamos a estar En varios puntos De la ciudad Mire la visión Del tipo Vamos a estar En varios puntos Y ya tenemos Tal cosa Y tenemos tal otra Él no estaba Mirando la casa Como la tenía En ese momento O su oficina O su taller Estaba mirando Como la iba a tener Sí, claro Y esa es la magia De los genios Tener esa capacidad Esa autoconfianza De lo que están haciendo Y que es lo correcto Cuando él arrancó Me acuerdo En la película Que los invito A que la vean Empezó con Él es el genio Él es el creador Pero él necesita Rodearse de personas Mejores que él Inclusive Entonces empezó A encontrar técnicos Que hacían Lo que él Quería Y entonces Hubo un técnico Que empezó A colocar los circuitos Y él le dijo Hágale que Vamos a darle Toda la noche A trabajar en esto Y empezaron A colocar los circuitos Y al otro día Y al otro día Demostró El primer computador Que iban a sacar ellos Y ve los circuitos Todos torcidos Y le dice Steve Hoss Al personaje Le dice Necesito que esos circuitos No queden torcidos Y le dice El otro personaje Le dice No, pero ¿Quién va a ver eso? Si eso va a tapar Y yo no Es que mi empresa Va a ser lo mejor Mi empresa Tiene que ser lo mejor Mi empresa va Vamos a construir Un modelo Que sea diferente Al de todos Lo nuestro es calidad Lo nuestro es lo mejor Así nos toca Transmucharnos más Entonces miren la visión Porque somos muy dados A hacer las cosas a medias A hacer de a poquitos Hoy hago algo bueno Mañana no Y no nos enfocamos En nuestros sueños En nuestro potencial Y mucho menos En nuestra autoconfianza Entonces la autoconfianza Tiene que ir ligada A una serie de cosas Para que me dé Esa fuerza Nadie cree en mí Alfonso Usted arranca un proyecto Y nadie cree en usted A veces ni siquiera la familia Usted tiene que tener Autoconfianza Si usted cree en el proyecto No importa No importa Sal de adelante Con ese proyecto Y como usted dice Cree en el proyecto Y yo Entonces Alfonso Esto ha obligado A todos A las personas Que hacemos diferentes Cosas No estamos Vuelvo Y digo lo que usted dice Nosotros no somos genios Nada de eso Estamos haciendo cosas Que nos gustan ¿Sí? Que queremos hacer Cambios En nuestra vida Y eso Hace que nos ajustemos A nuevos estilos de vida A nuevos comportamientos Me preguntaban En estos días Bueno, ¿y cuál es su sueño? Uno de sus sueños Porque nos van a hacer Una entrevista Vino Viene la semana El martes De la semana entrante Viene el Director para Latinoamérica De nuestra compañía De nuestra compañía Y escogieron a cuatro líderes De nuestra ciudad De Bucaramanga Para hacernos una proyección A los siguientes mujeres Y dentro de las Una de las preguntas Que dice ¿Cuáles son sus sueños? Y puse varios Pero dentro de ellos Puse una cámara profesional A la televisión Porque queremos Que este programa Sea cada día mejor Que podamos brindarle A nuestra audiencia Una mejor calidad Y estos son detalles Uno dice Bueno, eso Pero todo eso vale Hacer cosas Vale Pero hay que trabajar Y soñar Si usted quiere La mejor cámara De televisión Del mundo Acá Eso es un sueño Claro Sería interesante Pero si no es la mejor Por lo menos De las mejores De eso se trata Entonces Ahí es donde está La autoconfianza Cuando uno arranca Si la gente Se hubiera Como arrancamos Este programa Con las sueñas Uno arranca Con poquitos Pero es tanto La fuerza Es tanto la creencia De lo que queremos hacer Que Dios le mande Lo que sí estoy seguro Y lo que he comprobado Es que un negocio Puede ser grande Y ojalá sea grande Nunca se arranca Con mucho dinero Nunca Yo Hemos entrevistado En nuestra Gran periodística Como nos quedan 200 triunfadores En todo el mundo Y siempre Siempre Los que arrancan Sin 5 centavos Son los triunfadores Aquí el principal Capital humano Como decía ahora Don Arturo Que es un monstruo Sí Estamos de acuerdo Lo mejor capital Estipos Tiene una imagen Que está en internet Que me parece espectacular Que dice Cuando nosotros arrancamos IBM Tenía más de 100 empleados Y dinero por montones Y nosotros no teníamos nada Y en el año 2013 En el año 2013 Estamos en el 14 Sí En el año 2013 13 perdón Apple Fue considerada La compañía Más Bueno Productiva a nivel mundial Ahora El sueño suyo Me parece muy poquín Pequeño Una cámara No Pues dije que uno De todos los que me han preguntado El otro sueño Sería tener un canal de televisión Un canal de televisión Pero es un sueño Entonces me le pongo Sí No, no Un canal de televisión Además usted ya se está pensionando Y va a poder Si es que el canal Ya lo tenemos Un tú No, sí Ah, pero Un fuerte canal de televisión Para No solamente Es programa Claro, claro Hay mucho por hacer Y ahí poco a poco Vamos avanzando Entonces En ese momento Que empezamos a tener Autoconfianza Que empezamos A creer En lo que estamos haciendo En nuestras habilidades Talentos Pues surgen cosas Impresionantes ¿Alguna de las habilidades? Sí, claro Cosas que uno decía Yo eso no No, no, no O sea, me imagina Que yo pudiera Yo voy a hacer esto Y ya lo estoy haciendo Y eso lo tenemos Con el ejemplo De nuestra hija Nuestra hija No es la que edita el programa No será la Digamos Perfecta Pero se le midió Sin saber nada Está bien Porque le gusta Exactamente Y todo empieza así Le empezó a gustar Empezó a ver Las posibilidades Y cuando uno ve Que tiene Alfonso Que le gusta Tiene las posibilidades Por ahí Que dice No despejarse Nunca de ese camino Vamos a hacer una pausa Y inmediatamente Después de estos Mensajes institucionales Venimos a Misión Éxito Con